Me llamo Beatriz y tengo 22 años y soy de Usulután. Le pido al presidente, a Mauricio Funes, que me ayude a que la sala acepte a interrumpir el embarazo. Yo por todo esto que está pasando, pues yo me siento mal porque no quieren hacerlo, pues sabiendo que no va a vivir el niño al nacer. Yo creo que sería lo mejor que lo hicieran, pues, por salvar mi vida. Pues, porque no tiene sentido, pues, seguir con un embarazo que no va a vivir. Y quisiera que la sala, pues, acepte, pues, y que hagan lo que tengan que hacer conmigo. Porque yo quiero vivir, pues, y les pido de corazón, pues, que lo hagan, pues. Los médicos del hospital, pues, todos han sido muy amables conmigo. Ellos también están preocupados por mi vida. Ellos también quisieran hacerlo, pero no pueden porque ellos tienen miedo a que los vayan a meter presos. Pero yo les pido que no los vayan a meter presos por lo que vayan a hacer conmigo. Gracias.